En el final de la película muestran una parte de mi combate, una parte importante del combate con Chávez Y después dejan de mostrar la pelea de Chávez y la muestran a mi madre Más o menos dos minutos Bien, dos meses antes, yo, dos meses antes de mi última pelea Yo ya era virtualmente retirado del boxeo Después de eso no pude boxear más ¿Después de ver esa película? ¿Y a tu vieja? Después de ver eso, ya no pude más ¡Gracias!